Espalda a Ricky Añez, no vio la jugada, Selecchia lo tomó de espalda, otra vez para Ricky Añez, el rechazo lo favorece Royal Party, aquí está Moroso, la baja Moroso, le pega, gol, 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 gol. Gol de Royal Party, el pelotazo hasta la cabecita de Joel Amoroso que la baja y la pone en bandeja para que Federico Selecchia, el ingresado, le funcione el cambio a Roberto Mosquera para empatar el partido, va que a 10-1, Royal Party 1. La claridad en el concepto del fútbol ofensivo, esa visión y por supuesto la unión, lo de Amoroso, la pelota que queda vogando para que el número 9, Federico Selecchia con tiro cruzado de derecha, vence incuestionablemente a Rodríguez.